Con la onceava jornada de actualización denominada Sociedad de Infraestructura, el impacto de la ingeniería civil en nuestro territorio, se celebraron los 29 años de este programa académico en la Universidad del Magdalena. Los retos, los desafíos que actualmente se están viviendo en lo que tiene que ver con ingeniería civil. Estamos sembrando vidas, estamos sembrando conocimientos y estamos impactando en el territorio. Es importante que nuestro programa visualice cada una de las perspectivas que tiene en términos de desarrollo académico, que potencializa no solamente la formación de estudiantes, sino también la consolidación de nuestro cuerpo docente, que impacta también en las soluciones de ingeniería. El rector Pablo Vera Salazar, primer graduado de este programa en el año 1995, destacó que los desafíos para los futuros ingenieros civiles deben enfocarse en soluciones integrales hacia las comunidades. Entender que el mundo cambia, que tenemos que pensar y atrevernos a aplicar la ingeniería, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, donde la sostenibilidad y la resiliencia sean parte de esos elementos. Muchas gracias al programa por darme el honor de tener esta formación, a mis profesores, profesores, profesoras y sobre todo gracias a ustedes estudiantes por mantener viva la llama que inició hace 29 años. Muchas gracias y feliz cumpleaños para nuestro programa. Este escenario propició la participación de profesionales en áreas especializadas que elaboran para el gobierno distrital y líderes de entidades internacionales, quienes compartieron conocimientos desde sus experiencias. Estamos altamente convencidos de que la acreditación y la alta calidad de la Universidad del Magdalena se van a ver reflejados elementos muy valiosos para el proceso de transformación de la ciudad. La celebración finalizó con las terceras Olimpiadas Académicas y Deportivas, donde los participantes demostraron sus habilidades y conocimientos en diferentes áreas de la ingeniería civil, siendo reconocidos los mejores competidores. Porque calidad se escribe como se ha de escribir. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.